Sonando en toda Venezuela ¡Escúchalo! Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Ay, hombre, como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Que se para el tiempo Que deje de correr Que se para el minutero Que no quiero envejecer Que se para el tiempo Que deje de correr Que se para el minutero Que no quiero envejecer Hace un año estás diciendo que te vas Hace un año te estás yendo y no te vas Si ya te vas, cariñito, que te vaya bien Pero andate, ligerito, que te deja el tren En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte Arregla ya tus maletas y vete de aquí Y por mí no te preocupes que yo soy así Si te va corazoncito que te vaya bien Levantate tempranito que te deja el tren En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte si no me quieres Y puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras Y puedes irte en el tren de seis En el tren de seis Puedes irte si no me quieres Y puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras Puedes irte Vamos mi amorcito que te llevaré Al décimo quinto El kuvado en Guadal Te ayudamos mi amorcito Que te llevaré Al décimo quinto festival en guardar DJ Anthony, el papá de las mezclas Olé, 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 olé labour En guardar En guardar En guardar Domingo al atardecer vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer seguro no se te esperan Lo mismo que pienso yo una docena está pensando Como no hay nada que hacer vamos a casa de Fernando Allí podremos mirar la ciudad anocheciendo Y podremos contemplar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya y de una vez vamos tomando No tiene nada de raro aquí es la casa de Fernando Hola compadre vaya cerveza destapando Y prepare más comida que la gente está llegando María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena la orquesta empieza a revolver María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena la orquesta empieza a revolver Con el negrito Vicente que la sabe manejar Con el compadre Clemente que se si la hace sudar Con el negrito Mendoza que si con pago agachar Con don Virgilio el Pecoso que goloso va a rumbear Las mujeres son interesadas se van con los ricos Siempre les resulta la ata Las mujeres a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos siempre les resulta lata Las mujeres a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos siempre les resulta lata Y este verso no es pa' mi Desde lejos lo conocí Ay este verso no es pa' mi Desde lejos lo conocí Y este verso no es pa' mi Desde lejos lo conocí Ay este verso no es pa' mi Desde lejos lo conocí Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes Que si los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tu reposas cuando caliente el sol Vivo aquí Vivo aquí Vení Vení Más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme como aquella tarde Que estuve allá como aquella tarde que me beso como el día siguiente que amaneció Bésame como tu sabes besa Como el día siguiente que amaneció Bésame como tu sabes besa Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro 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 Hace un mes que no estoy entre tus brazos Te coge el millón y póntelo a la burrita Póntelo a la burrita, póntelo a la burrita Te coge el machete y mételo en tu vainita Mételo en tu vainita, mételo en tu vainita De que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero La vieja me dijo que tienen vela prendida Uno la apagan de noche, otro la prende de día Apágame la vela, María Pero que apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Para terminar la polofía me voy a meter a la guaya Uno coge la pistola, otro coge la pola y nada Apágame la vela, María Apágame la vela, María Pero que apágame la vela, María Apágame la vela, María Pero que 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 apágame la vela, María Para terminar la polofía me voy a meter a la guaya Uno coge la pistola, otro coge la pola y nada Apágame la vela, María Apágame la vela, María Ay, apágame la vela, María Pero que apágame la vela, María María Yo soy como los vampiros Que salgo al anochecer Porque en la noche me inspiro Y me llevo una mujer Yo soy como los vampiros Que salgo al anochecer Porque en la noche me inspiro Y me llevo una mujer Vampiro, vampiro Bampi, te chumbo al vampiro Bampiro, vampiro Bampi, te chumbo al vampiro Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegao Le apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado Cuando llegué que mi suegra me tenía el ojo clavao Cogí la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia pa' que me oyera mi suegra Le grita no aprietes tanto, mira que estoy sofocado Mejor bailemos abiertos porque así es más refinado Ahora viene lo bueno compadre Enseguido es que mi suegra comentaba con la gente Ay que yerno tengo yo tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado Vieja bruta si me vieras cuando bailo arrinconao Pero para complacerla y seguirle la corriente Le piqué un ojo a mi novia, seguí bailando decente Y pa' completar el cuento y hacer todo bien hechito Bailando, siempre bailando, cantaba yo este versito Bailemos abiertos porque así es más refinado Vamos a bailar suelto, no quiero zampao Me gasto de villa, si bailo pegao Mi suegra me mira, me tiene chequeao Aplausos 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 Esta suegra está buena para mandar al perreón Gracias por ver el video